y hola qué tal gente muy buenas todos bien esto que es dragon bolsetto local batero cuento corto gente estamos en el super ball road normal de formas gigantes y una serie que ya tengo en el canal subirán una playlist aparte por si quieren darle un ojito el cual se centra en pasarnos todas las stage de los super ball road en formato free to play nuevo intento pero ojo este nuevo intento está con sopresitas porque entra cachillac ojito y bueno traigo dos bar dogs ojo así puedo tirar esta mierda para adelante nunca visto la animación de esta mierda en serio está cachillac estrenando cachillac gente aquí debe ser una animación viola a ver ok yo no he visto esta obra este yo sé que es una especie de especial de tl no sé qué es lo de cachillac es como es bien antiguo eso sí lo de cachillac es como de los años hay una gel así que estamos inteligentes matemos al tech porque hay una gl una gl muy débil lo de cachillac creo que es algo de los muy antiguo no no sé de qué año será de los 80 90 tiene hasta un juego para fámico no sé cómo es raro de esta oa dice que para el racing blast sacó como una especie de remaster ojo oye buen daño buen daño buen daño presión sobre ataque 2 con 8 hoy está bien para el equipo que es la tengan en mente que esto es un equipo del y skill de 120 por 170 por otro ojo 2 con 7 hoy en la transformación no están nada de mal no estás o sea es por active skill y no sé cuál es la condición parece que si te enfrentas a todos son más enemigos o a lo mejor contra un pure saiyan porque hacen que la película de cachillac va centrado con mucho en contra los saiyajines voy a leer a cachillac a ver qué hace pero estamos tratando la gente y hasta ahora buenas impresiones del guacho mira y una bonita animación bien ojo y es por un turno abro un turno que yo que yo creo que yo creo que no está tan mal bueno ponemos al beguetita porque de grita ya saben tiene el tema de él esto que él tiene en la guardia activa así que vamos a hacer esto acá y si matamos al pico lo mejor aún ya yo creo que este turno 6 me cago en todo loco bueno tiene guardia tiene guardia confía confía de rey confía de 30 minutos el vegetal gote hermano el vegetal buenísimo loco 2 con 5 millones violas a puertir una adicional bueno no pasa nada del beguetito hermano ojito pega menos claro no sé igual no sé cuál es la condición de este para que pegue más a lo mejor se carga por pasiva a lo de ese típico personaje que se va cargando por pasiva 800.000 que poco no que poco bueno vemos qué tal la animación está coqueta la coqueta bueno a necesitar recibir golpes ok bien explícaselo bardo vamos bardo explícale explícale cómo funciona aquí el juego y vasitines bien chile siguiente turno tener agua bueno bueno es que si todos se quieren transformar aquí la puta de que esté el bardo caca o sea traje al huerno ssr del bardo es el otro mono el otro mono que vimos es el esa a pegarle a este para que hagamos algo de daño el otro mono que vimos es el esa y este es el ssr de lesa por así decirlo es una troleada esto para que se vean lo rara que está la situación en tema de free to play con esta categoría que hay otras categorías que te sobran free to play si buenísimos pero aquí está en la mierdísima aquí está en la shed diría que el mejor personaje hasta ahora bueno los dos mejores porque no estoy probando al 100% hachi jack son hachi jack y el vegeta mono el vegeta orejón ese están haciendo el carrito aquí y bueno el mayor 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 de amigo es siempre god siempre god ya saben muy tiene el activo skin multi hit el personaje tanquea como un dios pega como un dios hace de todo entonces ya yo creo que la activa skill ya la del del guacho de ma juniors ya estamos a otro lado ya pero aquí es simplemente el resto del equipo es como de los míos míos no se transforman no me hagan perder el tiempo bueno llegamos con el activo skin exactamente tú eres la reencarnación del mal obviamente jamás te vas a ser bueno y jamás vas a ser la niñera de nadie de este goku de acá porque yo prefiero dejar a quien mejor que el goku tiene más defensa que el bardo dios mío para que veamos el nivel que estamos lo que con quien comparte un link más a comprar a claro este como de dragon ball saga comparte más links ya hagamos esto entonces le va a dar más links el goku chiquitín al final quieren quien diría que el goku chiquitín sin dupes y con links al uno están funcionando mejor que ese bardo bien bien loco vamos con el siguiente y lo de hachi jack mueve la transformación porque parece que se puede activar cuando uno quiere es por un turno parece al parecer y creo que como estamos contra saiyajin es creo que nuevamente tenemos la la active skill excelente a ver si es 1000 de defensa no está tan mal para considerar que es un personaje que necesita más a dar su porte de ataque más 20 para los celos clase extrema ojito ataque y defensa más 80 adicional el ataque y defensa más 100 tras recibir un ataque y daño recibió menos 20 y daño recibió menos 20 y más 3 para los celos de clase extrema con enemigo la categoría de allí ojo reducción de daño del 40 hachi ya que está ojo ojito ya entonces vamos a transformarnos y no hoy no vi la condición a ver cuál es la condición para bueno después vemos la condición para transformarlo ya hachi jack si yo pita tal vegeta el único que te pido vegeta y liste y lord después un turno pero bueno al menos es buen daño 2 millones y algo si saltan los adicionales épico porque saltan los adicionales esto esto se hace epicardo o sea que tenemos buena reducción de daño ojito los conceptos está bien está bien ya consideren de que es daño gratis esto y un más y a favor de tipo ven si salta lo adicionales hasta hacer un poquito de daño y hacen temblar al enemigo 2 con 7 nuevamente son 2 con 7 constantes bien piumba a que reciba un golpe y a ver cómo se cheta lo bueno que esta transformación a gigante no nos deberían de tirar superataques porque se cancelan todos a veces entiendo yo que funcionan así las formas gigantes que hacen que todos los superataques que iban a ir al turno ya no existan por ende no nos deberían de pegar superataques al siguiente turno o si no sé si funcionaba así gente con pico no funciona así pero no sé si con una que dura un turno sea lo mismo no y este por lo menos gana más links ok le vamos a pegar a este de acá este que está apuntando al napa al napa lo van a hacer pija si no lo detengo ahora mismo ya vamos 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 que se puede a ver ataque más 100 reducción de daño épico a ver qué tal ahora antes de un millón y algo 2 con 3 ojito ahora si está hablando de cositas en producción de daño con 6 impuros hay un bien cachilla y 3.6 este papu bien otro más bien loco me salve me salve de pura cueda bien ahí a ver es que quedó un pixel en el ano no murió ya menos mal y dije no me voy que un pixel el otro guacho y aquí yo haría esto siendo completamente sincero el mayor gana efectividad de tipo contra un solo enemigo así que yo creo que si el primero es un básico me cago en todo loco aquí el mayor es dios el mayor es fucking dios ok entonces mayor tiene efectividad de tipo ahora mismo que significa eso a chupar la mira y un bar bien bien loco bien vamos con el siguiente creo que debe haber otro híbrido o piu saiyan ahora todavía son muy giros creo hay unos piu saiyan bien 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 y justo la gl está peón excelente loco la transformación la es que se puede activar con enemigo la categoría se allí mixto puro con 80% o menos de la vida hayan el 80% es una condición aparte o menos en el quinto turno posterior excelente esto loco hagamos esto entonces esto está épico y cambia feritas ojito con esto pues le pegamos a tapión mira dos ultras dos ultras que te llevas para la casa tapión de gratis te la llevas bien bien loco tres milloncitos ojito con el ultra golpe de gracia ahí la cabeza bombante y piumba la chimbomba le pega bien ojito y no saltó ninguna adicional que eso también podría ayudar bastante pero yo creo que tapión ya se murió yo creo que tapión ya se murió menos mal que me espera tener este líder local cachilla hermano no había ningún líder me tenía que haber llevado un side by man extra en el equipo yo cuando iba a hacer este vídeo de hacer hace meses y no loco no hubiese podido así que mejor espera cachilla y dejo de trolear mira bien y también el equipo yo me acuerdo que cuando empecé a jugar cuando tenían meses jugando esta mierda de categoría era asquerosísima loco yo empecé a jugar como por el 2019 y ahí tengan en mente que no está ni el esa del tapión era asqueroso este equipo era una asquerosidad de equipo verlo no nunca me gustó este equipo la verdad de forma gigante y lo sigo odiando con toda mi alma lo sigo odiando a ver tenemos reducción de daño yo haría esto arte pegando contra tipo ya bueno no importa no importa no importa hagamos esto y el coco un agua al insisto creo que ahora el turno no lo deberían de pegar superataques por el tema de que ya nos transformamos en gigante y ellos ya hicieron sus ataques correspondientes así que creo que no deberíamos de estar en peligro no el tron se parece con un muñequito de los peluches igual cuando lo sostiene el cachillac bien el tron se dejamos finiquitadísimo 400.000 este el bardo kaká bien ah dios mío hermano ahora se me transformó este pelotudo dios mío esto por eso no me gusta esta categoría esta categoría me acuerdo que el super barrot me demoré creo que me habré demorado una una hora o 45 minutos la primera vez que me pasé esta mierda porque hermano en serio era desesperante de transformaciones que no hacían daño como esta por ejemplo en un tiempo donde claro yo logí en potencia los tenía algunos cogidos en potencia y otros tenía que jugar con lo que estuviese nomás y era ridículamente lento ver la categoría más lenta que yo creo que viera esta one esta y pepigals pepigals también en su día cuando la hice dios mío que lento el equipo que el lento hermano no era difícil pero era muy lento el equipo y esta categoría me hizo más de lo mismo loco pero hoy en día ya hay personajes que te revientan a los equipos enteros pero o de hermano qué manera de esta transformación es bueno no aportaban nada eran feísimas no hacían daño no sé lo que era era algo estúpido en gobelas pero bueno ahí está le pegamos bien y aquí la que esquina estará porque bueno está bien más de lo mismo somos esto y tiramos para adelante señoras y señores se viene se viene esta es una de las categorías que yo quiero sacarme ya de la espina porque son categorías que ahora que asco jugarlas con free to place pero bueno tendríamos que hacerlo un día y aquí se vino y un bastoneado poder no encima no lo mató loco bien gokun pégale coco y el napita bien esto se puede terminar hace tiempo gente si no se transforma algo que chico esto se hubiese terminado hace tiempo ya pero no pasa nada ya tenemos a los guachos aquí vinchilín y listo chau yo con esto ya me doy por finiquitadísimo loco un millón doscientos mil no hemos recibido el golpe pero está bien está peor el hachi ya que el hachi ya no me desagrada no me desagrada para nada 3 con 4 este este está got este free to play gente yo lo recomiendo muchísimo está muy got guardia el daño decente porque tampoco es la gran cosa porque es un free to play pero está decente el personaje creo yo le puso le puso huevos le puso los huevardos y aquí más de lo mismo papus acabó ya por fin acaba con esto mayunior acaba con este sufrimiento ya estoy harto de ver un pixel siempre y en el mayunior recibe un golpe significa que va a tener unos de milloncitos casi y llama juniors muchas gracias por acabar con esto bien para tu casa les go y listo gente con esto completamos este episodio de hoy espero que les haya gustado el vídeo y todo recuerden que esto al final simplemente quizás como mucho se pueda rescatar uno que otro free to play decir oye este free to play no lo tengo y funciona bastante bien mi recomendación obviamente el cachillo que está bien el el vegeta el vegeta mono yo creo que es lo mejor citó aquí así que nada nos vemos otro vídeo adiós